Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Trivisol. Trivisol es un suplemento vitamínico que suele estar compuesto por vitaminas A, C y D, así como también otros minerales esenciales como el zinc y el hierro. Es una solución de retinol, colecaldiferol y ácido ascórbico formulada para la prevención y el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas en los niños recién nacidos y de hasta 6 años. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Trivisol son prevención y tratamiento de las deficiencias de las vitaminas A, D y C en los niños recién nacidos y hasta 6 años. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Vía de administración oral. Cada mililitro equivale a 20 gotas. Las dosis deben ser calculadas según la edad y necesidades de las vitaminas A, D y C. Para los niños de 0 a 6 meses, la dosis recomendada es de 1 a 1.5 mililitros. Para los niños de 6 meses a 3 años, la dosis recomendada es de 1.5 mililitros y para los niños de 4 a 6 años, la dosis recomendada es de 2 mililitros. La administración de este medicamento debe ser facilitada con el gotero graduado, ya que la dosis indicada puede ser puesta directamente en la boca de su pequeño o diluir en un poco de líquido. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la afección que estés tratando. Se puede tomar durante 15 días, sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento, contraindicaciones y advertencias. Tribisol está contraindicado en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como en niños con hipervitaminosis A, D y C, hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula, e insuficiencia hepática, deterioro de la función cardíaca, hepatitis viral o insuficiencia renal. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son sabor metálico, náuseas y sequedad bucal. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.